Como camina, la guayaneza Como camina, la guayaneza Como un sabor, una belleza Como camina, la guayaneza Como camina, la guayaneza Como camina, la guayaneza Como un sabor, una belleza Como camina, la guayaneza 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 El corazón es rosa y no llega, ya lo mismo que ayer Mira cómo bailan las guayas, está pegando, mira cómo gozando No te alejes de mi corazón, que hoy en día está mal, ya muero El corazón es bailar las guayas, está pegando, mira cómo bailan las guayas Tiene suena, tiene suena, tiene suena, tiene suena, 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 suena El corazón es bailar las guayas, está pegando, mira cómo bailan las guayas Un aplauso, ganado, un aplauso